Ahí mismo, miren, he mandado una imagen de las cuales quiero presentar porque continúo con mi interés en que despertemos todos con el ánimo de ser mejores ciudadanos, pero sobre todo de ayudar a la movilidad en la ciudad de San Francisco de Macorís. Y llamado que hago al ayuntamiento, al licenciado Psiquio ONG de la Rosa, que en los próximos días voy a tratar con él este tema formalmente y con el Consejo. Pienso hacerle una comunicación como ciudadano preocupado para que busquemos, ya que no tenemos en este momento ni los recursos económicos que nos permitan hacer nuevas vías o vías alternativas como elevados y demás, pero que tampoco tenemos para organizar el tránsito en la ciudad un control directo de las asociaciones de choferes y con ellos los taxistas que entienden que la ciudad es de ellos o las calles son solo para ellos. Y no es descabellado pensar, aunque dice mi, porque me insistieron algunos amigos, de que debía de bajarle algo a los temas de quienes conducen vehículos de marca Sonata. Pero es que continúo observando que el que va adentro carece de capacidad ciudadana y carecen, en muchos de los casos, de instrucción de manejo. Y eso es lo que hace que sea más torpe el manejo y que uno lo observe desde lejos. Y no digo que yo no cometa torpezas, imprudencia, ya sea con conocimiento o por desconocimiento, pero creo que es necesario que todos y todas vayamos encauzando la movilidad de la ciudad y así, como una forma de educarnos unos y otros, lograr que esa movilidad sea menos costosa, los tapones reducen la eficiencia del vehículo en cuanto a combustible, que está bastante caro y que nos quejamos. Entonces, yo quiero preguntarle con la gráfica donde aparece un guía, en la del guía primero. Y nos mantiene ok. Y quiero preguntarle a los amigos, no todo, mi cariño y respeto a todo el que ha tenido la oportunidad que tener su primer carro o tener un vehículo de bajo consumo como un Sonata, pero al conducirlo, tradicionalmente ya yo encuentro que muchos de ellos no tienen la instrucción del manejo. Y yo quiero hacerle la pregunta a ustedes y se la dejo en el ánimo de poder nosotros coayudar, ¿verdad?, a que tengamos comprensión. Y tú, ¿qué tipo de conductor eres? El punto rojo establece que es presumido. Ese es el que anda en esta forma, con el guía ahí y manejando así, presumido. El color morado, ¿verdad?, dice cofre, cafre, cafre, es como una especie de alegrón, de cherchoso, ¿verdad? Exacto, exacto. El amarillo, novato, en esta forma, como, y normalmente vemos personas que no tienen mucha destreza y manejan de esa forma, pero el conductor profesional siempre va a ir con las manos en ambos extremos, recto, verde, y eso es lo que le da una conducción segura, segura. Sí, realmente sí. Entonces, el blanco, que es abajo, mamá, porque va, muchas veces, se lleva en el cinto a un niño porque eso no se hace, porque puede causar un accidente. Pero esto es un tema interesante para comprenderlo de forma simple, cómo debe usted tomar el guía, el volante. Pero a la vez, cuando toma el volante, saber que usted tiene una responsabilidad de preservar la propiedad privada, porque usted puede causar un accidente y colisionar con otro vehículo y dañar el suyo y el de la otra persona. Entonces, me vas a poner la otra imagen. A propósito, Francis, de eso, escústame que te interrumpa. Bueno, Fabio García, de una bodega en la calle Salcedo, en San Francisco de Macorís, te manda a decir lo de los sonatas. No, Fabio, yo sé que tú eres un hombre comedido. Que se quejó de eso. Está bien. Dijo, atácame a Francis por los sonatas. Yo, pero yo voy a seguir insistiendo. Vayan y observen. Quien anda conduciendo, muchos de los que andan conduciendo sonatas, creen que la ley no existe para ellos. Entonces, yo le voy a decir a los que conducen a alta velocidad, cuál es el espectro o lo que será el radio de visualidad o de visión que usted tiene y cuál es la conducción más acertada. En el primer, a donde aparece el vehículo rojo, el primero, a 65 kilómetros usted tiene, un 70%, es decir, un ángulo visual prácticamente normal y que el ser humano es de todo hasta 104. No obstante, 65 kilómetros se reduce a 70. Es decir, que es el lugar más amplio que tiene el chofer. Ahora, a 100 su visualidad es 42%, a 130 es de 30% y ya a 150 usted tiene un radio de visualidad porque el ojo humano solamente tiene a máxima 104 y termina teniendo un 18%. Prácticamente es un ojo muy pequeño para estos fines. Entonces, por último, la imagen donde aparecen los brazos para decirle que todos, la seguridad vial es un compromiso de todos. Y con el granito de arena que yo estoy colocando, conduciendo con cuidado, colocando mi direccional cuando voy a doblar y colocándome, si voy en una vía, en una sola vía, colocándome en el carril de la derecha, si voy a doblar en la próxima esquina a la derecha o en el carril de la izquierda, si voy a doblar en el carril de la izquierda. ¿Para qué? Para que no nos crucemos unos a otros y entorpezcamos el tránsito. Y por favor, hay un video rápido, si lo pueden pasar, que lo mandé, para que vean que la viabilidad también requiere de solidaridad y respeto. Ese tumulto de gente no fue para ayudar a quienes se accidentaron donde murieron tres personas. Eso pasó esta semana. Fue para coger romo, porque uno de los vehículos que se accidentó parece que venía cargado y aparece hasta una mujer cargada con tres potes romo. Fue para saquear. Eso no es solidaridad. Eso más bien es denigrante, deprimente, que en un país, cuando se requiere de la solidaridad porque un accidente ha ocurrido, sea para saquear, dicta mucho de las personas. Que no se repitan estos episodios en la República Dominicana. Bien. Gracias, Francis. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través.